Muy buenas a todos, vamos a ver por qué estamos en Autonauts VS Pirate Boss Bueno, vamos a ver, os pongo un poquito el contexto de una situación Porque esto es un juego que se anunció hace varios años Al canal hemos subido una serie que se llama Autonauts, vale, la parte de arriba, solo la parte de azul La Autonauts, que era de... a ver cómo lo explico esto Tenías que robotizar un planeta, vale, nosotros éramos un humano Que utilizamos a los robots para automatizar todo un planeta Y... 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 ¿cómo se dice? y conquistarlo, ¿no? y conquistarlo Y había cosas muy chulas y demás Y... y bueno, era un poco peculiar, pero la verdad es que estuvo bastante bien Y nos lo pasamos completamente entero Y ahí está la serie en el canal que se llama Autonauts Y entonces dijeron los desarrolladores, que por cierto los desarrolladores son dos, vale Son Geir y Auron, los cuales dijeron Oye, estamos pensando en hacer un mod, porque la gente también hacía mods En el cual sea, eh... atacar a piratas, vale Defenderse y atacar a piratas Y bueno, pues, después de mucho tiempo dijeron que lo iban a sacar gratuito Han pasado varios años, y con varios me refiero a dos o tres años fácilmente No recuerdo exactamente cuánto Y... bueno, pues, este juego va a salir el 28 de julio oficialmente en Steam Nos han dado una clave para que lo vayamos probando Evidentemente de aquí al lanzamiento falta prácticamente un mes Así que, bueno, pues si hay algún fallito o lo que sea, lo iremos reportando Cosa que, bueno, no creo, porque esta gente suele trabajar bastante bien De hecho, todo esto no nos queda otra que empezar, vale Esto va a ser una batalla de acampal contra piratas Que nos irán a atacarnos, tenemos que defendernos Y a ver cómo surge la cosa Así que no me enrollo más Nuevo mundo ¡Vámonos! ¡Míralo! Vale, eh... hay semillas Y cada semilla tiene... sus... sus cosas random Así que... quito el tutorial O lo dejo Desafío estándar Difícil, extremo Bueno, 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 bueno Escucha, estándar Con calma, vamos con calma Ya tendremos tiempo de si os gusta De hacerlo... a tope Vale, pues me imagino que vamos a salir aquí Y... y... y venga, dale No te enrolles, va ¡Vámonos! Venga, cada 10 minutos el progreso Bueno, yo lo he puesto cada media hora Y tenía que haberlo puesto incluso cada hora Bueno, cada media hora está bien Que como no ha sido la versión final Nunca se sabe Estamos casi a modo testing Vale, pues los mapas son procedurales Es decir, que se fabrican... Aleatoriamente Así es como es Autonauts, vale Dice, buenas Aquí el jefe de Autonauts, Kio Eh, retransmitiendo en directo Desde el cuadrante Denki Para mostraros el progreso De mi asentamiento Eh, seguidme y dadle al botón De suscribir Ya, aprovechar y darle al mío también Bueno, esto son automatizaciones Que se hacían en Autonauts, Normal y Corriente Vale, siguiendo el protocolo He programado a cientos de bots Trabajando para automatizar la industria Y atender las necesidades De mi comunidad de desarrollo Vale Verás, cuando empezamos a hacer bots piratas ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Vámonos! ¡Que vienen los piratas, tú! ¡Yahoy! ¡Mis valientes! El mundo entero y sus recursos son nuestros Bueno, bueno Que nos raptan, tú Que son cerdos Son piratas cerdos ¡Y se llevan al niño! Se ha detectado una invasión pirata ¡Socorro! Se ha detectado una invasión pirata Aquí la nave de defensa de los Autonauts Ball 15 Respondiendo al SOS ¡Vámonos! Cuaderno de bitácora del capitán Fecha estelar 1234 Alcanzamos sanos y salvos El asentamiento Rígel 7 Campamento base destruido Autonauts al mando desaparecido Presuntamente secuestrado Iden con la población Ojalá hubiera traído un paraguas Porque llovía ¡Vámonos! Bueno, gente Menudo atraco Vamos a armada, ¿no? Por cierto, la música Está muy costa un poquito alta Pero bueno A tope con ella Los nuevos trabajadores Restantes siguen operativos El resto habrá sido reclutados Reciclados por los bots piratas Haremos todo lo posible Para que el asentamiento Rígel 7 Recupere su antigua gloria Cuanto antes Como veis Somos colonizadores de mundo, gente ¡Aaah! ¿Qué tenemos aquí? Este mundo ha cambiado de mano Grumete Se me conocen los 7 mares Como el infame pirata robot Y a mi ardite asistente En saquear sentimientos Y mi ardite consiste En saquear sentimientos A sentimientos ¿Pero qué me pasa hoy? Asentamientos Si tienes lo que hay que tener Ven a mi fortaleza Primero tendrás que Vértelas con un puñado De barriles Truanes De viles ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me...? No sé leer hoy, gente Un puñado de viles Truanes Y con mis tres oficiales Así que prepárate O sea, tiene tres oficiales Ok, ok Tenemos que ir a por él De nada Menuda bienvenida Soy Otto Cero Este está hablando Este, el bicho este Y soy aquí... Ah, y estoy aquí Hoy no sé, gente Hoy no sé hablar Para echarte un cable Esos maleantes De hojalata Se nos han apoderado Del mundo Y lo han dividido En cinco zonas Cinco zonas ¿Ok? Tienes que reconstruir la base Reunir un ejército Y derrotar a los bots piratas Para coger las riendas No te olvides de rescatar A los habitantes secuestrados Y sus colegas autonautas ¿Vale? Antes de seguir Debes ponerle al día Con los conceptos Autonáuticos básicos Manuales para autonautas Manual básico Bueno, a ver Los manuales En principio Nosotros ya los controlamos O por lo menos yo Está ahí especial Contiene todo lo que necesita Para saber un colega Autonáutico Así que el consejo Bla, 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 bla Vale, ok W, sí, venga Lo típico Venga La camarita Arriba, abajo Zoom Por si me pierdo Ay, lo de este, lo de este Y le das al X y vuelves Vale, para rotar la cámara Así con C Ah, sí con C Era para Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí 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 Vale, ya Ya dejo de jugar Vale Ya está, ya está Ya está, venga Para rotar la cámara Mantén pulsado Shift Y Mueve el ratón Ah, sí te refieres Pero no es el Shift El rollo Es la rueda del ratón No me estás asqueroso Pues dime bien las cosas, eh Shift más R Vale Ok Los mundos nuevos hay que explorarlos Adquisición al destino Y entra en la zona sombreada Tenemos que descubrir la zona Vale, perfecto Sí, descubrir todo esto Gente es el mapa, vale Tenemos visto esto Y tenemos que ir con nuestro autonauta Es decir Le vamos diciendo Vente para acá, vente para acá Mira cómo corre Y entonces ya va habiendo zonas Vale Así Vamos a ir explorando zonas Mientras Vale Ah, vale Vale, ahora lo básico Coge una piedra de aquí Quiero un objeto para recoger Vale, sí, 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 sí ¿Cómo puedo quitar ya esto? Fuera Solo puede ser un tipo de objeto a la vez Bla, bla, bla Sí, sí Claro, claro Venga Bien, ya pillan lo básico Sí Ha sido un tuto muy tal Nuevo descubrimiento Ojo ¿Qué es esto? ¿Un puesto de avanzada? ¿Abandonado? Bueno, ahora Ahora Me bloquean la zona, eh Venga, con calma Con calma Venga Investiga, investiga ¿Qué hay? Plantitas Vale, arbolitos Ahora empezamos a automatizar Gente, ahora empezamos a automatizar Para desbloquear planos Para construir máquinas Pulsa la E Para acceder a no sé dónde Ah, vale El E es el este de construcción Ok Ahora os haré yo un buen tutor No os preocupéis Venga, fuera, fuera, fuera Estamos en pausa, ¿no? Por lo que veo A ver, si quito esto Se quita la pausa Perfecto Bien, con este simple taller Podrás construir herramientas básicas Que sí, que sí, que sí Pero déjame terminar de explorar esta zona, hombre No seas así Déjame Fuera, fuera, fuera Venga, muy bien Guay, tu primera herramienta Sí, sí, claro Estamos haciendo herramientas Fuera esto, por favor Eh, tutorial Sí Gracias Vale Manos a la obra Venga, perfecto Déjame Ah, vale Los planos Bien, importante Los planos Te damos la bienvenida A la Autonautopedia A donde encontrarás Todo lo que hay que saber Sobre los tutoriales Planos de misiones Vale, bla, 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 bla Ok Esto le damos al tabulador y listo Tu compañía arranca aquí Con un puñado de misiones En la sede central De Autonautas Estos planes te ayudarán A centrarte En establecer Las infraestructuras básicas Vale Aquí tenemos Lo que vamos a ir haciendo Vale, perfecto Colocar el curso Sobre el plan De una A ver, en Autonauts Como ibas completando esto Te iban dando más cosillas O sea, que es importante hacerlo Colocar el curso Sobre un plan Fijado Venga, este por ejemplo Pa, pa Ay, espera Le he dado aquí Venga Ah, yo te elijo a ti Eso es Te elijo a ti Y te dice que hasta Al lado árboles Bla, bla, bla Ahora hacemos todo esto Dejadme en paz, gente A ver Uh, fundamento básico Construir un bot Lo tenemos, claro A ver, gente Para que sepáis Herramientas que vamos a ir construyendo Y lo que está en gris Desbloqueando en un futuro Vale Los Hola, loco Hola, pero Bueno, loco Vamos a darle caña A esto Como si no hubiese un mañana Vale, vale, vale ¿Y esto qué es? Mmm, mmm Carta De coleccionistas bloqueada Mmm, mmm, mmm Vale, vale Venga Deja de contarme historias Vente para acá Ven Que vamos a empezar Con lo primero Ibas básico Estos son los Autonauts ¿No? Correcto Los nombres que les ponen Vale, vamos a ver Yo les ponía Recoge madera Hace pala O fabrica no sé qué Transportador de no sé cuánto Ya lo veréis Bueno, gente A ver He reiniciado esto Habíamos empezado Pero lo he reiniciado Que ya he pillado todo el hilo De cómo va esto Para que Para hacerlo rápido y sencillo ¿Vale? A ver Esto es de automatización ¿Vale? Vamos a volver a Porque no sé Lo que os habré dejado de antes Era que bueno Vamos a investigar un poquito por aquí A ver Esto se trata de automatizar Gente ¿Y esto también es aleatorio? Ah, no Vale, vale, vale Nuevo descubrimiento Pues toda avanzada Por cierto ¿Puedo venir yo Y tocar esto? Estupendo Has quedado tu primer puesto de avanzada Y has conseguido Piezas de 8 bits ¿Qué secretos revelaremos Cuando investiguemos Esta tecnología pirata espacial? Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Venga, otro por aquí Pues venga De nuevo Aquí Perfecto Perfecto Va BN Va BN Bueno, a ver Lo que iba diciendo Gente No voy a ir explicando Como antiguamente Lo que voy haciendo ¿Vale? Básicamente Lo que vamos a hacer Es automatizar Vamos a empezar A craftear Un montón de cosas Los bots nos van a ayudar Porque los vamos a dejar Haciéndoles cosillas En plan de Hazme esto Hazme aquello Tú fábricame esto Tú recolétame el otro ¿De acuerdo? Os recomiendo Si queréis saber más De Autonauts Tengo una serie Solo Con lo que viene Es el juego inicial ¿Vale? Que es de Bueno, pues de Cómo automatizar todo Ahí aprendimos un montón De cosas Fueron habiendo Ups Bots piratas Parece que este puesto avanzado Está bien vigilado Seguro que la torre antigua Del jefe Se está aprovechando De la tristeza De los habitantes Reteniendo para alimentar El campo de fuerza Esos bots piratas No se darán por vencidos Sin armar una buena Si quieres acabar con ellos Vas a necesitar apoyo Y herramientas Vale, vale Quiero salir de aquí Esqueleto Bot pirata Nivel 1 Amenaza cuerpo a cuerpo Básica Pueden dar guerras Y te superan el número Daño 13 Defensa 3 Entiendo Sentidos 9 Eso no sé muy bien Lo que es Salud 500 Velocidad 4 Ok, ok Sal de la zona Sal de la zona Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Eh! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Bueno, bueno, bueno Se nos ha ido Se nos ha ido Se nos ha ido Vale, ya tenemos a un Bueno, bueno, bueno Escúchame, escúchame Dejarme en paz Vale, vuelven a su sitio Vuelven a su sitio Bien, 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 bien Bien, bien Vale, vamos a empezar Con lo nuestro Gente, vale Vamos a empezar Con la automatización De cosas simples Y sencillas Y a partir de ahí Vamos viendo, vale Bueno, a ver Estos son todos los bots Que hay, ¿no? De acuerdo Vale, tenemos un montón De palos Y un montón De piedras ya recogidos Hasta ahí va bien Un montón de cosillas Los troncos por aquí Y demás, vale Lo primero que tenemos Que hacer Esto por aquí Esto por aquí Vale, lo primero que tenemos Que hacer es esto de aquí Vamos a ponerlo Bueno, de momento Aquí, vale Troncos y palos Necesitamos un tronquete Dos concretamente Pero solo podemos Coger de uno en uno No hay problema, vale Venga, un tronco Perfecto Vamos a por el otro De hecho Habréis notado Que el mundo ha cambiado ¿Vale? Con respecto a antes Al reiniciar Ya os he dicho Que son mundos procedurales Así que nos ha cambiado Un poquito Pero no pasa nada Dos palos Vamos a pillar dos de aquí Uno, dos Venga Y trincamos Vale Hay que hacer Dos herramientas básicas ¿Vale? La primera es El pico Para conseguir más piedra Si no, no podemos Conseguir más piedra ¿Vale? Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vale Vamos a automatizarlo Entonces Vamos a hacer una cosa Estos son Materiales básicos Esto van a ser Bueno, lo ponemos aquí De momento Claro Pero para hacer cajones Necesitamos más cosas Como por ejemplo A ver Vamos a necesitar Esto Que lo vamos a poner Por aquí Para que sea más corto Luego necesitaremos esto Y esto Vale Tres de estos Cajones Vamos a meter por aquí Unos cuantos Ya los iremos moviendo Vale Construcción Puesto de bots Para un futuro Ahí Y Estos son Para que Fabriquen varias cosas Luego Y los tocones Que es para que Los troncos Los fabriquen aquí Vale Vamos a ponerlo Tal que aquí Bien Hemos puesto muchas cosas Gente Entonces vamos a hacer una cosa Esto requiere tablas Y varas Esto requiere un tronco Vamos a construir Uno de estos De momento Ya los explico Vamos a automatizar La madera Y las piedras Madera y piedras Lo primero Vale Ahora serían Tablas y varas Que para las tablas y varas Necesito este Un tronco Y un hacha Bien 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 Hay que El empezar es muy importante No equivocarse Porque se nos puede liar Vale Ahora necesitamos un hacha A ver Si yo pillo Por ejemplo Esta piedra de aquí Esto me lo voy a guardar En la mochila Pillo el palo De aquí voy a sacar Un pico ¿Verdad? Vale Saco un pico Lo voy a dejar aquí De momento Ok Necesito una piedra Por aquí Sé que tengo una piedra aquí ¿Vale? Un palo Déjamelo aquí Aquí vamos a cambiar Le vamos a poner Un hacha ¿Vale? Vale Ok Y la pones ahí Quiero Quiero fabricar Cosas primero seguras La pala Vale Pillas esto Coges esto Hasta ahí va bien Vale Ya tengo uno de cada Gente Entonces Vamos a simplificar Las cosas Me falta un hacha Vale Pues mira El hacha Lo pongo aquí Y ahora fabrico Otro hacha Vale Aquí le ponemos el hacha Un palo por aquí Y una piedra por allá Vale Esto Parece muy básico Parece muy tal Pero es importante No liarla Sobre todo Con el tema De la piedra Y demás Vale Ahora por ejemplo Tú Tú Te vas a ser El fabricador De Bueno Vamos a poner Árboles Bueno Es que A ver Con este Va a coger un palo Y va a fabricar Huecos en el suelo Para poder plantar Más cosas ¿Vale? Ahí está el tema Entonces fabricador De Huecos Suelo Por ejemplo Voy a hacerlo Vais a ver este primero Y luego no sé cuánto os vedéis Sinceramente Vale Tú lo que vas a hacer Es coger un palo de aquí Vale Esto lo vas a hacer Hasta tener las manos llenas Te vas a venir aquí Y vas a hacerle Clicking Tiki 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 Vale Importante Lo que está haciendo ahora Es un agujero en el suelo El robot está diciendo Vale Se coja lo que tiene que hacer Vale Dices Tienes que hacer Un agujero en el suelo Pero importante Muy muy importante La zona de actuación No quiero que me agujere esto Como un topo Aquí Como si no hubiese un mañana ¿Vale? Se va a centrar En esta zona ¿Vale? Esta zona es la que va a ser Para hacer topos O sea Agujeros de topos Perfecto Entonces Esto lo vas a hacer Hasta tener las manos llenas Y esto lo vas a hacer Hasta tener las manos Vacías Y esto me lo vas a hacer Siempre Como Vale Una pregunta Vale Va a ir al almacén De palos Ok Vale 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 Y automáticamente Es lo que va a hacer Va a coger un palo Y va a hacer agujeros Hasta que Se rompa todo ¿De acuerdo? A ver Ah porque con dos palos No puede Vale Vale Fallo Esto era la O ¿Verdad? No Vale Hasta tener las manos llenas No Esto Claro Esto Esto hay que cambiarlo Y es Una vez Veces Una Vale Lo haces Una vez Y pasas al siguiente Y del siguiente Vale Ahora si Entonces ahora Lo que vas a hacer es Dame Dame Claro Es que Ha cogido 27 palos ¿No? Vale Y dame ese último Quiero Quiero comprobar Si lo haces bien Esto gente Es el empezar El recordar Como se automatizaba Esto Coge uno Vale Ya he cogido uno Solo tengo que hacerlo Una vez Y ahora va a hacer eso Hasta que se le quede Las manos vacías Porque con muchos palos No puede hacerlo Solo con uno Perfecto Este ya va haciendo agujeros De topo Para él Para siempre Entonces ¿Qué ocurre? Que necesito a alguien Que le dé Que le traiga aquí palos Para que él pueda cogerlos ¿De acuerdo? Vamos a crear aquí Un grupo Este va a ser Recolectores Recolectores ¿Vale? Vamos a crear otro grupo Que va a ser De color marrón Que va a ser Los Fabricadores Vale Entonces Este fabrica Gucos en el suelo Pues Pues Ala Ahí Tú Por ejemplo Tú vas a ser Un recolector De palos Y esto Es muy fácil O sea Es un palo No habría Más cerca Que he midado Más lejano El hueco El hueco El hueco que vas a hacerlo Es Este ¿Vale? Bueno Voy a quitarle Ahí Este es el hueco tuyo Perfecto Lo vas a hacer Hasta tener las manos llenas Y me lo vas a venir A entregar aquí Y lo dejas ahí Y lo dejas ahí Hasta tener Las manos vacías Vamos 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 Ok Esto me vas a hacer Para siempre Buenísima Vale Ya tenemos El que recoge los palos El que hace agujeros Vale Pero necesitamos árboles Así que Este pasa a recolectores Siguiente Claro El siguiente El siguiente Tenemos un problemilla ¿Vale? Porque ya necesitamos Vale Con esto Con este Vamos a poder hacer Tablas Vamos a poder hacer Varas Y vamos a poder hacer Clavos ¿Vale? En un futuro Pondremos tres De hecho Puedo poner así Los tres Ya los iré moviendo Y esto sirve Para fabricar Todo tipo de cosas Pero bueno Tenemos el que hace agujeros Vamos a poner a uno Que plante Tú Vas a ser el Fabricador de Árboles Y este lo vamos a automatizar De esta manera Vas a coger A ver esto Vamos a ampliar así Vale Vas a coger Todas las semillas Que haya De esta zona Perfecto Hasta tener Las manos llenas Este sí Y vas a venir a Dejarla aquí No Me ha cogido Fuera 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 Vale Esto Ahora sí Ahora sí Repetimos Venga Y esto Lo voy a hacer Con todo Gente Ahora haré Un pequeño corte Y lo haré Con todos Los que sean Más o menos igual Vale Ahora sí Esto Hasta tener Las manos llenas Perfecto Luego vas a venir aquí Lo vas a vaciar Vaya De aquí Derecho Ahí Igual Tu Zona La misma Perfecto Y hasta tener Las manos vacías Esto nos va a permitir Sí 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 Vale Fabricador de árboles Ahí lo tenemos Vale Ya tenemos Quien hace los huecos Quien los planta Con lo cual ya tenemos Árboles constantemente Pero hace falta romperlos Para que nos den Tanto semillas Como Como se dice Semillas, ramas Y cosas de esas Con lo cual Necesitamos Fabricar Hachas Fabricar picos No tengo una zona de Ah sí Aquí Vale 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 A ver Siguiente Tú Vas a ser El fabricador De Piedra A ver Pequeño estado de actualización He avanzado un poquito Vale Hemos hecho un palé En este palé Se pueden guardar Troncos Vale De hecho Lo veis ahí En la imagen De abajo a la derecha Que ahí te dice Donde se guarda Perfecto Ya he construido Los otros fabricantes Vale Los otros Bueno Los bloques de corte Que nos van a hacer Paras Y clavos A ver No quiero automatizarlo Todo de primeras Porque Podemos cometer el error De quedarnos Sin recursos De acuerdo Vale Os voy a enseñar Cómo se fabrica Una pieza Y luego ya Del tirón Pasaríamos a otra Vale Muy simple Vas a coger Esto Incluso Mira Y sin bucle Vamos a ponerlo Sin bloque Coges una Y lo dejas Vale Coges una Y lo dejas Vale Hasta ahí Está guay Todo esto Todo esto Me lo vas a hacer A ver Veces Una vez Y una vez Que hagas esto Lo coges Me da la memoria Me da la memoria Y lo guardas aquí Perfecto Incluso Incluso puedo quitar Esto Y me lo hace Del tirón Vale Y esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Y elegimos esto Y siempre Vale Ya tenemos Una fabricación Muy sencilla Vale Muy sencilla De hecho Estos bots Los primeros Tenían 8 bits Estos tienen bastante más Podríamos hacer cosas interesantes Ya con ellos Pero bueno Fabricación De hachas simple Entonces Como ya tenemos El que fabrica Las hachas Pues ahora Necesitamos A que corte los árboles Bueno a ver gente Ya he utilizado Todos los bots Que teníamos Vale Ya no nos queda ninguno Sin que esté haciendo Una acción Entonces a ver Ocurre lo siguiente Vale Básicamente Tengo a todos Con el tema De los árboles Pero Pero Me falta Uno que quite los tocones De acuerdo Para eso necesitamos Una pala Y bueno Ya he puesto Para que nos fabriquen Hachas Para que nos fabriquen Picos Pero nos falta Que nos fabriquen Palas Aquí tengo a uno Rompiendo Coge un pico Rompe piedra Para conseguir piedra Vale Con lo cual Y lo guardan aquí Con lo cual Piedra Y troncos Está gestionado Hasta ahí todo va bien De acuerdo Entonces Que es lo que nos ocurre Que para terminar De poder automatizar Todo esto Necesitamos que quiten Los troncos Pero para eso Necesito más bots Así que Nos venimos aquí Que esta es la tabla De los bots Tenemos Equipo de montaje Fabricadores Tenemos que seleccionar El bot Que queremos fabricar Y en esta ocasión Es mucho más fácil Porque antiguamente Había que hacer La cabeza El tronco Los pies Juntarlo Y fabricabas un bot Ahora parece que es Bastante más sencillo Así que vamos a fabricar El primero A ver Un tronco Vale Lo dejamos por aquí Una semilla de árbol Que eso Había por aquí un montón Mira aquí tengo una Si me da tiempo A cogerla Vale Traerla para acá Y las semillas de árboles Ya las Las guardaremos también Y faltan Tres tablas Y una varilla Vale pues Esto que aún no lo tengo Automatizado Vamos a hacerlo a mano Cogemos Una tablita La hacemos En un futuro Ahora aquí las tablas Aquí las varillas Vale Era una varilla ¿No? Si Espera Espera Guardatela Ahí Y coge tres tablas Perfecto Estos bots No se si tienen mochila Debería de mirarlo Vale Mochila o hueco Para guardar cosillas Vale Y hacemos un bot Ok Este es el bot TBJ010 De acuerdo Así se fabrican los bots Así que voy a terminar De automatizar Lo más básico Y nos vemos ahora Bueno a ver gente Os comento Os comento Ya tengo prácticamente Casi 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 Todo automatizado De esta manera Solo quedan Dos cosillas Por un lado Los clavos Que son esos de ahí Y por otro lado La fábrica de robot Y con eso Ya tendríamos Todo lo básico Para poder seguir avanzando Entonces Vamos a ver Porque claro Yo no se cuando hacer el corte Cuando no Hasta cuanto dejaroslo Si atacamos ya No atacamos ya Me gustaría atacar ya No te voy a engañar Y salvar a estos Hay que salvar a estos Gente Es que está con el brazocillo roto Porque Esos bebésotes Nos quieren a nosotros Bueno y hay que cargarnos A estos tres No creo que tardemos mucho Pero Hay que hacer Una buena base Porque claro No solo va a ser esta zona Sino que va a ser Todo este mapa Gente Que mirad 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 Y sigo y sigo y sigo Sabéis Es que es una auténtica locura O sea Haceros la idea Que estamos en este cuarto Y queda todo esto de mapa O sea Es que es una auténtica locura Gente Así que Quiero hacer una buena Automatización base Para que luego No tengamos ningún futuro Y vaya todo bastante Más rápido ¿De acuerdo? Entonces como os decía Solo me queda Automatizar los clavos Que de hecho Los clavos es en una caja Pero para eso Tenemos que automatizar La fábrica de robots Ya he automatizado también La recogida de semillas He puesto a uno Que recoja semillas Y al otro Que directamente Las coja de aquí Y las plante Así de esta manera Me aseguro que Tengamos semillas de sobra Aquí guardadas Pues si acaso Algún día nos falta Y por otro lado Me aseguro que aquí Siempre estén plantando semillas Vale Aquí tenemos el robotito Perfecto Vale Tú vas a ser El fabricador De Robots Vale Lo he puesto al revés Tú Fabricador De Robots Me parece que son 3.5 ¿No? Vale A ver gente Ya lo he automatizado Ya lo tengo aquí Han cambiado De una cosilla Y es que antes Se podían guardar Los bots en cajas Ah no No eran en cajas Eran una especie De trasteros ¿Verdad? Vale De momento le he dicho Que lo fabrique Hasta que esté lleno Si yo no le quito de aquí Él no va a fabricar otro ¿Vale? Así que está bastante guay De hecho vamos a hacer la prueba Vamos a ponerlo aquí Y en el momento En que ya no está Él fabrica otro Perfecto Nos falta tener Mirad Os enseño por aquí Vale Aquí dice que nos falta Granja de palo Has fabricado Mazo de Vale Mazo de madera Porque con los mazos Si golpeas los árboles Caen ramas Y has golpeado un árbol Tres veces ¿Vale? Ok Eso por un lado Y Ok Con los árboles Que se Que se talan Directamente Ya caen Las ramitas ¿Vale? Pero bueno Da igual De hecho Espérate Vale Hemos completado Cosas de madera Misión defensiva Misión de no sé qué Vale Solo nos queda Les ha dado La de los palos Y al almacén de madera ¿Vale? Ok Pues vamos a terminarlas Vale Ya he completado Todos los objetivos Que ponen Dicen Buen trabajo Has completado Todos los planes Que hacían falta Para poner en marcha Los sistemas centrales De la base Vale Todo completado Perfecto Vamos bien Todo a punto Para pasar a la siguiente fase De tu compañía Operación de negocios turbios Ojito eh Buen nombre La sede central De Autonauts Tiene nuevas misiones Para ti Vale Tierra de cultivo Comercio Y ciencia Vale No puedes financiar Tu compañía defensiva Sin oro Por lo que vas a necesitar Una fuente de ingresos estable Vale Tierra de cultivo Comencemos con un plan de misión Para establecer una tierra de cultivos Eh Busca un cultivo de cereal Y cosechalo Para conseguir semillas Vale Has desbloqueado la guía De campo Para tu naos Echa un vistazo Vale Ok 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 Hay muchas cosillas Que podemos hacer ahora Vale La off Y el mayal rudimentario Vale El mayal es para golpear Los arbustos y demás Y la off Para ir cortando Y todo el rollo Vale Vamos a hacer así Y así Para que se quite esto Perfecto Vamos a dejar Y por cierto Tengo que hacerme La bici Con la Esto es para que nosotros Vayamos más rápido La mochila Para que podamos llevar Nosotros más cosas Porque esta era la nuestra ¿No? Creo que sí Que esto era la nuestra Porque hay mejoras Tanto para los bots Como para nosotros Creo que aquí Solo nos han dejado Los nuestros Y una señal Vale Correcto Ok Vale Vamos a hacer una cosa No sé si habrá quedado Muy largo Muy corto Vale Yo de momento Hoy Lo voy a dejar Por aquí Aquí tenéis Como trabajar Un día de lluvia Con los goterones Que están cayendo Mira como le dan duro Al pobre le tenemos aquí Son como minion Pero en chiquitito ¿Sabes? Ahí le tenemos Como no recogen más piedras Pues ahí lo tenemos Para DT Vale Entonces Os indico una cosilla Nada más Que es que se puede hacer Esto Bueno aquí tenemos Para el grano y tal Se puede hacer esto Que es en plan de Eh Pon 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 ¿Vale? Y mejoras la caja Nivel 2 Y esto Que sería A nivel 3 Eh A ver Quiero borrar Gracias Y le damos aquí Eso es Vale Nivel 3 Y como veis ya Nivel 4 No nos deja ¿Vale? Y entonces esto ya Habría que poner más barras Y más tablas Para que vayan ampliándose ¿De acuerdo? Yo iré ampliándolo Ahora y dejaré un poquito Todo listo Para el siguiente capitulillo En el siguiente capitulillo Le damos Mira aquí Para trigo Campos Y demás Perfecto Vale pues Como toma de contacto Para recordar un poquito Como iba Autonaut O le echo de una manera Así un poquito corta ¿Por qué se ve blanco ahí? Vamos Es el No sé Se veía un poco raro ahí Bueno pues Lo gestionamos Y lo dejamos así ¿Vale? Si para los siguientes episodios Porque esto lo voy a subir entero Gente ¿Vale? Para aquel que le gusta Y quiera comentar algo Pues Quiero que me enseñes Cómo haces todas las automatizaciones Aunque te equivoques Aunque no te funcionen O cómo las correjes Cualquier cosa Me lo vais diciendo Y lo vamos haciendo ¿Vale? Si no yo haré cortes Iré poniendo cosillas Hasta que entremos en la chicha Que no creo que nos quede mucho ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao